¡Hola nuevamente amigos! En esta parte 3 del especial de Fiestas Patrias y hoy les traigo un mole con arroz rojo que están súper ricos. Entonces voy a necesitar 3 jitomates, 4 chiles anchos, de 3 a 4 dátiles, 3 ajos, un cacho de cebolla, media taza de almendras, cuarta taza de ajonjolí, 4 bolitas de pimienta negra o también pueden utilizar pimienta negra en polvo, cuarta cucharadita de tomillo y de orégano, 2 cucharadas de cacao en polvo, una cucharadita de canela en polvo, una taza de caldo de verduras y este es el que yo estoy utilizando, es accidentalmente vegano pero tú puedes ocupar del que tú gustes. Un plátano macho bien maduro y obviamente aquí tampoco podían faltar las setas. De estas utilicé casi medio kilo. Y bueno voy a empezar por preparar el arroz, para este voy a necesitar 2 jitomates, 1 taza de arroz limpio, paprika y 1 taza de caldo de verduras. Y recuerden que por cada taza de arroz necesitamos 2 tazas de agua para cocerlo, pero yo nada más voy a estar ocupando 1 taza de caldo de verduras, porque con el jugo que va a soltar el jitomate se van a juntar las 2 tazas. Entonces voy a empezar por poner en la licuadora los 2 jitomates junto con la taza del caldo de verduras y voy a moler muy bien hasta que el jitomate quede totalmente triturado. Y ahora sí, una vez que ya está listo, voy a pasar las 2 tazas de este caldo a una ollita que ya esté previamente caliente y voy a agregar de media a una cucharadita de paprika o pimientón. Revolvemos un poco para que se incorpore la paprika con el caldo y vamos a esperar a que hierva. Una vez que haya empezado a hervir, vamos a agregar el arroz previamente enjuagado y escurrido. Revolvemos un poco, esperamos a que hierva y en cuanto empiece a hervir bajamos el fuego y tapamos. Ahora sí, mientras el arroz está listo, que va a tomar de 20 a 25 minutos aproximadamente, voy a poner a zancochar o como le quieran llamar, los 3 jitomates, el trozo de cebolla y los 3 ajos. Y lo voy a dejar a fuego medio bajo. Tras eso está en la lumbre, voy a ir con los 4 chiles anchos, les voy a quitar las venas y las semillas. Asegúrense de enjuagarlos bien antes de empezar con este proceso. Y los voy a llevar al mismo sartencito en donde tengo los jitomates, las cebollas y el ajo para que se tuesten un poco. No olviden de ir volteando los jitomates, las cebollas, los ajos y también los chiles para que no se les vayan a quemar. Y los chiles nada más los vamos a dejar ahí por un ratito para que se tuesten porque si se les pasan van a ser feos. El arroz no se les vaya a olvidar estarlo checando. Y debo de admitir que el mío ya se me andaba pasando, pero recuerden que para saber que este ya está listo nada más chequen que ya no tenga agua en el fondo de la ollita. Y obviamente pruébenlo que ya esté suavecito. El mío pues aquí ya estaba súper bien. Y bueno aquí ya pasados aproximadamente unos 15 minutos ya estaban listos mis jitomates, las cebollas, los ajitos y también los chiles. Y bueno esto ya lo voy a retirar del fuego y ahora voy a poner otro sarténcito en la lumbre porque voy a empezar a dorar las demás cosas. Voy a empezar por agregar el plátano macho picado en rodajitas para que se pueda asar y si tú quieres agregarle un poco de aceite lo puedes hacer. Yo aquí mismo voy a agregar la media taza de almendras, el ajonjolí y las especias. Esto lo voy a dejar a fuego medio bajo para que se vaya dorando todo súper bien y lo voy a estar mueve y mueve y mueve para que no se me vaya a quemar. A mí me tomó aproximadamente unos 7 minutos. Y bueno aquí una vez que ya estaba listo apagué el fuego y retiré el plátano del sartén para que no se siguiera asando más. Y ahora sí nos vamos a la licuadora y vamos a empezar por agregar los jitomates, la cebollita y los ajos que acabamos de asar. Voy a agregar también los 4 chiles anchos, el plátano macho, las almendras, el ajonjolí, la cucharadita de canela en polvo, las 2 cucharadas de cacao en polvo. Le voy a agregar la pimienta negra en polvo pero también le puedes agregar los 4 granitos de pimienta como tú gustes utilizarla. Yo le agregué los 4 dátiles pero si tú gustas le puedes ir agregando de uno en uno y en lo que lo vas moliendo checas si le hace falta más. Y también si gustas puedes utilizar pasitas en vez de dátiles. Aquí también le voy a agregar la taza de caldo de verduras pero si a ti te gusta la consistencia un poco más líquida le puedes agregar más. O si te gusta la consistencia más espesa le puedes agregar media taza de caldo de verduras y lo vas checando. Ahora sí vamos a moler hasta que todo se triture y se incorpore súper bien. Si ves que se está atorando un poco no te preocupes, solamente mete una cucharita, mezclalo todo muy bien y vuelves a moler. Y ahora sí una vez que ya todo se deshizo súper bien les va a quedar algo así y estaría listo. Y ya por último quedaría nada más cocinar las setas. Y bueno voy a comenzar por agregar un poco de aceite en spray y voy a agregar las setas deshebradas algo así. Y recuerden antes de cocinarlas limpiarlas muy bien. Yo como ya les dije mi forma más rápida de hacerlo es nada más enjuagarlas, dejarlas escurrir y listo. Aquí le voy a agregar un poquito de sal y sería todo. Y las dejé cocinar a fuego alto para que todo el caldito que les fuera saliendo se les fuera consumiendo. Y una vez que ya no tienen nada de caldito y están medio doraditas les voy a agregar un poco de mole. Y lo voy a revolver muy bien con las setas. Y ahora sí lo dejé nada más por otros dos minutos en la lumbre y esto ya estaba listo. Esto se lo pueden comer en taquitos, en hojaldras, como a ustedes más les guste está riquísimo. Yo lo acompañé nada más con un poco del arroz que hicimos, el molito, las setas y unas tortillas. Y les juro que no se van a arrepentir si hacen este platillo y como vieron es súper rápido y súper fácil de hacer. Y obviamente muy rico. Y bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el video, espero les haya gustado y se les haya antojado. Nos vemos en la próxima y que tengan lindo día.